Bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de consejo de fecha 18 de diciembre del año 2015, que está fijada inmediatamente después de la sesión del CCLD que acabamos de tener. Voy a pedirle a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Muy bien, con el cuórum de reglamento damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación de unas actas que tenemos en nuestras manos. Es el acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 26 de noviembre del año 2015. No sé si hay alguna observación de algún miembro del consejo con relación a este acta. Si no hay observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores especiales o señales de conformidad. Aprobada por unanimidad el acta de fecha 26 de noviembre del año 2015. Vamos al acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 1 de diciembre de 2015. Esa fue una sesión descentralizada, como ustedes recordarán, que realizamos en el nuevo puente Villena o el nuevo puente Meízo, digamos, del Villena Rey. ¿Alguna observación? Si no hay observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla. Síganse especiales o señales de conformidad. Muchas gracias, ha sido aprobada por unanimidad. Vamos a la tercera acta. Hay un acta de la sesión extraordinaria de consejo de fecha 11 de diciembre del año 2015. ¿Alguna observación a la misma? No habiendo observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla. Sírvanse expresar la señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor, señora secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la secretaria general ha recibido tres informes de la gerencia de administración tributaria en relación a los resultados de gestión en materia de recaudación al 30 de noviembre del 2015. Estos informes se encuentran en la secretaria general si algún miembro del consejo municipal quisiera tomar conocimiento. También nos ha la gerencia de, perdón, la subgerencia. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias por aquello que se ha informado. Pasamos entonces a lo que es sección informes. Yo quisiera, si me permiten, hacer un informe respecto del tema del viaje que fue autorizado por parte del consejo que no derogó gastos en sí mismo ese viaje a la municipalidad. Yo fui invitado, como ustedes bien saben, a participar en lo que fue el COP21. Voy a pasar algunas filminas para que ustedes puedan ver. Esa intervención nos llevó a estar en varios de los espacios del COP21. El primer espacio fue en el Hotel de Ville, o la Municipalidad de París, donde se realizó una importantísima cumbre de alcaldes, liderada por Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París. En esa oportunidad hubo presente más de mil alcaldes. Y ahí se tomó un acuerdo que fue auspiciado por, ahí tenemos al presidente François Hollande, fue auspiciado precisamente por Francia y su alcaldesa metropolitana parisina. Es un acuerdo que se tomó ahí de parte de los alcaldes, que yo les he hecho llegar a todos ustedes, donde lo que se buscaba era que se comienzasen a trabajar cosas desde los gobiernos locales. Y los gobiernos locales tienen la posibilidad de hacer muchas cosas, como por ejemplo nuestro programa que es basura, que no es basura, y otros más que ya se están realizando en Miraflores, porque el trabajo de lo local es un trabajo fácilmente medible y que puede escalar hacia lo nacional. Quiero detenerme por un momentito para resaltar la exposición que se hizo sobre el trabajo de basura que no es basura. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos una lámina en un pabellón, digamos, alternativo, que no era el de la COP, sino era Voces para el Clima, donde se expuso este programa con la finalidad de buscar financiación o de poder atraer algún tipo de contacto hacia los esfuerzos ambientales que se están realizando aquí en Miraflores. Ya en lo que se refiere a la participación en COP21, tuvimos la oportunidad de lanzar una plataforma con un grupo de empresarios nacionales que se ha denominado Líderes Más Uno, donde hay un compromiso del empresariado para poder realizar acciones concretas. Y por parte del sector público está quien habla, en este caso estamos lanzando ahí esta plataforma en compañía de miembros de organizaciones internacionales de Inglaterra, de Brasil y de Chile para poder traer este compromiso desde la perspectiva empresarial y pública aquí en el Perú. Otra de las actividades en las que participamos fue un desayuno de trabajo buscando financiación con organismos de financiación internacional y, por ejemplo, uno de los temas, y esto lo he puesto como una cuestión anecdótica, es que dentro de la COP se puso unos bloques de hielo en la zona del Panteón, en París, para quienes conocen esa zona, para que se viese cuál era el efecto de derretirse de los bloques de hielo que venían del Ártico por el descuido de los seres humanos y cómo tenemos nosotros que actuar en un poco un tema de sensibilización. Finalmente participamos en una exposición en lo que es el Día CAF, que fue un día entero organizado por la Corporación Andina de Fomento, que es un banco de desarrollo como ustedes conocen para Latinoamérica y el Caribe. Aquí expusimos acerca de la huella de carbono de Lima y las implicancias que esta huella de carbono tiene para nuestra comunidad y qué cosas se está haciendo desde una microcomunidad como es Miraflores. Todas estas cosas están dentro del compromiso que ha asumido, además, el Perú. Hay distintas municipalidades que están teniendo también algunas otras actividades y algunos compromisos concretos, lo cual nosotros saludamos porque consideramos que el tema viene de lo local hacia lo nacional, de lo local hacia lo macro, hacia lo que es el tema país. Y este es un compromiso que nos lleva a nosotros a creer en esa posibilidad de que antes de que termine el siglo, el mundo no se puede haber calentado más allá de 1.5 grados, antes de esta reunión en COP21, se hablaba de 2 grados como máximo de calentamiento, pero se ha sido mucho más exigente y se ha ido a 1.5. No nos olvidemos que estamos desde la época de la Revolución Industrial casi en un grado más de calentamiento global, lo cual, que si no hacemos algo, vamos a tener un problema muy serio. Estas son las cosas que yo quería informar y agradecerles al Consejo por haberme permitido participar en aquella oportunidad. Señor Alcalde, antes de pasar a la estación orden del día, quería poner en conocimiento que la regidora Patricia del Río Jiménez de la Vida ha presentado una solicitud de licencia por el periodo del sábado 19 de diciembre hasta el domingo 3 de enero de 2016. Pedió que lo formula al amparo de lo dispuesto por el artículo 27, numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Lo que pongo a conocimiento, señor Alcalde. Sin perjuicio de que no hemos cerrado la estación de informes, vamos a proceder a solicitar a los miembros del Consejo a ver si esta, a su vez, solicitud de la regidora Patricia del Río de la Vida y la ponemos en agenda. Si están de acuerdo, la ponemos en agenda. Por favor, señores especiales, señales de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad, pasa a la agenda y se verá en su momento. Seguimos en la estación de informes. No sé si hay algún regidor. El señor Alfredo Sousa Locio tiene su solo palabra. Sí, gracias. Bueno, como siendo esta nuestra última sesión ordinaria del año, simplemente quería hacerle conocimiento que desde mayo del 2015 he enviado pedidos, mayo, agosto, septiembre y el último de septiembre para que se me va a llegar cierta información antes de que se ponga, se pueda someter a la sesión de consejo algún pedido, lo que usted se vio en una de las sesiones que tuvimos. Pero antes de eso, hice varios pedidos y son ocho cartas que no se me han contestado hasta la fecha. Eso es lo que quería poner en conocimiento y espero, espero que antes de fin de año se me hagan llegar la información que he pedido. Muy amables, gracias. Muchas gracias, señor Sousa. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro informe en mesa? Si no hay informes, vamos a proceder a pasar a la siguiente estación. Estación Orden del Día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de colaboración interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú. ¿Al debate? Sí, señor Sousa, ¿lo se atiende a la palabra? Sí, no, no es para debatir, simplemente para informar que este es un acuerdo que aprobamos en comisión para dar las facilidades a la policía para que a sus funciones no se le va a donar nada, simplemente se le va a dar ciertas facilidades en sesión, en uso como vehículos y mobiliario de escritorios y telefonía, etcétera, para sus investigaciones y bueno, ojalá que sea el provecho de toda la ciudadanía, de toda la comuna para llegar a buen puerto. Gracias. Por el señor Sousa, nosotros desde antes de haber asumido este segundo mandato ofrecimos fortalecer la Divincri en Miraflores y hacer una Divincri más miraflorina, como ustedes bien conocen, señores miembros del consejo y señoras, la Divincri está compartida por Miraflores, San Isidro y por Lince y es a veces una institución policial que tiene muchas dificultades para su labor de investigación y su labor de poder hacer actos que prevengan una situación de criminalidad en el distrito. Entonces lo que se quiere es poder fortalecer con esto, aun cuando todavía no hemos podido lograr la separación de las Divincris, ese es un anhelo que se tiene, en algún momento se podrá, digamos, tener una Divincri totalmente miraflorina, pero mientras tanto estamos fortaleciendo la Divincri para que a su vez se fortalezca el trabajo de investigación criminal. Este es un viejo anhelo, se viene trabajando, hemos tenido reuniones con el señor Teniente Alcalde y con el General Lavalle en su momento, con el Ministro del Interior, para poder lograr este tipo de cosas. Entonces, si Dios quiere, vamos a poder fortalecer esta Divincri como se espera y hacer que la lucha contra la delincuencia común sea todavía mucho más eficiente en el distrito de Miraflores. Hoy en la mañana a las 8 celebramos la reunión número 237 del Comité de Seguridad Ciudadana. No es poca cosa, es un esfuerzo muy grande donde se juntan más de 20 personas, o nos juntamos más de 20 personas, para poder tomar decisiones con relación al tema de la seguridad ciudadana. Aprovecho para comentarles que se incorporó hoy día a exponer dentro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana la señora Carmen Macías, que es directora ejecutiva de CEDRO, y que además por su experiencia en lo que es la lucha contra las drogas, ha sido realmente un aporte adicional a lo que viene trabajando el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en virtud de un convenio que hemos celebrado y que ha sido autorizado por el Consejo. Bien, muchas gracias. Vamos a proceder a votar. Aquellos, salvo que haya alguna otra intervención, aquellos miembros del Consejo que estén a favor sin hacer pesado nacional de conformidad, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, Zucamec y la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, algún tema de algún regidor, ofrezco el uso de la palabra, se nos usa el ocio. No, bueno, simplemente para que sepan los vecinos que este convenio nos favorece porque la Sucamec va a informarnos quiénes son los que tienen armas en el distrito, nosotros vamos informarles de cualquier cosa que se dé en el distrito respecto a gente que encontramos con armas de fuego y bueno, es una cosa conveniente para, a mi entender, para nuestra seguridad. Eso es simplemente para que entiendan los vecinos a qué se debe que hemos aprobado este convenio. Gracias. Qué bueno, señor Sousa, que usted reconozca, esto es también producto del trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que cuando hablamos de 237 reuniones en 5 años, nos da un promedio de 47 reuniones anuales, casi, si el año tiene 52 semanas, casi, absolutamente casi todas las semanas nos estamos reuniendo, puede haber por ahí un feriado o algo que hace que no se llegue a esa cifra exacta. Pero tener 47 reuniones por año, promedio, es una cosa realmente virtuosa. Y producto de estas reuniones también se está estableciendo este convenio con Sucamec para el trabajo con las armas. Como ustedes pueden darse cuenta, y son testigos de excepción, no solamente se ha trabajado este tema de Sucamec, el fortalecimiento de Vincry, creación de fiscalías y todavía un fortalecimiento mayor de cada una de las instituciones que son parte de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entonces seguimos trabajando y seguiremos trabajando sin desmayar con relación a este tema de la lucha contra la delincuencia común. Dicho esto, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si lo hace especial nacional de conformidad, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la formalización del acta que contiene los acuerdos y compromisos del proceso del presupuesto participativo del año fiscal 2016, contenidos en el denominado informe final de resultados del proceso de presupuesto participativo para el año fiscal 2016, conforme a las consideraciones expuestas en el mismo. Al debate, si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si lo hace especial nacional de conformidad. Aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Aprobación de la licencia solicitada por la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide por el periodo comprendido del 19 de diciembre del 2015 al 3 de enero del 2016 por motivos personales. Muy bien, al debate. Le damos la licencia a la regidora. Vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que estén a favor, si lo hace especial nacional de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. El señor Sousa tiene doble voto, dice. No sé por qué quiere que se vaya. Bien, ¿algún otro tema? No habiendo más temas que tratar, vamos a pedirles a los señores miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si lo hace especial nacional de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias por su participación. Y antes de cerrar esta sesión formal, quiero desearles a todos unas felices fiestas navideñas. Un abrazo para todas sus familias y que esta época sea una época de reflexión, de paz, de amor y sobre todo de alegría aquí en Miraflores. Muchísimas gracias. Hasta la próxima sesión. Se levanta la misma.